Ok chicos, chicas, la pregunta que vamos a responderle ahora desde mi perspectiva, la pregunta es esta ¿Puede un hombre o una chica con pareja ir al cine con su mejor amigo o mejor amiga? Solo ¡Solo! 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 Cuenta la historia que al cine se va a ver película o va a hacer la película Pasa una situación, sí porque ahora se sorprendieron la gente que está aquí, lo más santo, los ángeles Están sorprendidos aquí, los querubines están sorprendidos Pero usted sabe mi hermano que tú vas y eliges películas que nadie ve entre la vela ¿A qué es que tú vas? No, tengo que contarte una historia dentro del cine Ok, respondiendo, respondiendo que no quiero marear a nadie, es esto No estoy de acuerdo en que un mejor amigo vaya con, cuando tenga pareja, con mi pareja de calcita ¿Por qué? Yo a ella la conozco y estoy claro de quién ella porque la voy a conocer El punto está que la carne no perdona frío ni oscuridad en el cine Ni brazo extendido Ay, se me cayó la palomita Ay, te ensucié con el refresco Eso no se perdona Y yo, punto número dos Punto número dos, en lo cual estoy claro Voy a ser muy fuerte una respuesta que voy a dar Ni el pene, ni la vulva sienten el Espíritu Santo Aquí terminó mi respuesta El detalle de la pregunta es ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando tú vas al cine con tu mejor amigo? ¿Se lo más lo sabe Dios? No, si realmente, pero tú conoces la intención de tu mejor amigo o no No ¿Tú sabes si tu mejor amigo te ha enamorado de ti o no? No, no lo sé No, pero entonces como hombre de Dios hay un fallo Porque si tú no puedes tener ni siquiera amigo dentro de la casa de Dios Tú vas a tener que ir a buscarlo fuera Lindo Y ahí sí es verdad que hay un fallo Y ahí sí es verdad que hay un problema ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que tú no puedes ser capaz, como hija de Dios O como tu mejor amigo, hijo de Dios Y al cine junto Porque lo que hay es una segunda intención ¿Y quién va con una amiga a pasarle la mano al cine? ¿Quién va con su mejor amiga besada? Si es tu mejor amiga, tú la ves como tu hermana Al menos es mi opinión de mejor amiga Tú lo ves como tu hermano, tú no lo ves Ni siquiera como una pareja o una futura pareja Aunque se pueda dar en un futuro Ok, pero en ese momento Dice que como un mejor amigo vamos al cine Ok, se puede Porque tú lo estás viendo como un hermano Y a tu hermano tú no lo besas Y a tu hermano tú no le andas pasando la mano Y a tu hermano tú lo respetas Digo yo, no sé, ese es mi punto de vista Ahora, que tu mejor amigo tenga una novia Y que esa novia sea súper tóxica y no le guste Ya ahí son otros 500 Pero si no es tóxica, es chile Y entienda de que simplemente ustedes son mejores amigos Y que ya tú estabas en la vida de ese mejor amigo Pues bien, todo fluye Eso no tiene nada que ver Mi respuesta es No se puede Una Las primeras relaciones o las mejores relaciones salen de los mejores amigos Entonces, si es su mejor amigo y le está invitando al cine Porque está en usted Lo único que no se lo ha dicho Entonces, para evitar que esa relación se lacere Mejor No van Al menos que yo vaya Ahora, yo Tampoco puedo ir con mi mejor amiga O sea, que usted tampoco Puede ir A una A un cine Porque hay un Ahí hay un caso Lo primero que tú haces Busca un cine Donde no hay nadie Diamond Mall Cyber, Cyber Cyber Zoom Que no va nadie Él de galería Él de galería Oye, oye Ellos saben cuáles son los que no van Ellos saben cuáles no van nadie La película Una película de Robertico Tú tienes que entrar a Betty una vez Porque tú sabes que no va nadie Son los clavos Entonces Tú como mujer Sé sabia Si te invitan a uno de esos lugares Cyber Zoom Galería Diamond Mall Coral Mall Que no está yendo nadie Y te invitan a ver una película Que no está de nada Tú sabes que es lo que quieren otras cosas Ok Aquí me dijeron Que la respuesta que yo de Sea como si yo tuviera ese nombre Pero esta es mi respuesta Con o sin novio Creo que mayormente Las chicas O todo el mundazo Todos Salimos con amigos Para divertirnos Y todo eso Pero en mi caso También Tengo muy pocos amigos Y tengo muy poca gente cercana a mí Entonces Salgo sola Soy un alma solitaria Vamos a decir Entonces Cuando salgo con un amigo O con una amiga Es alguien cercano a mí Lo conozco Y aparte Es para salir con alguien O sea Simplemente para que me acompañe A donde yo quiero ir Bien Si yo tengo una pareja Primero Por respeto a esa pareja No importa Las intenciones De ese amigo Ya sea mejor amigo Medio amigo O conocido No importa Las intenciones No importa El nivel de amistad Yo no saldría Con esa persona Ni me gustaría O sea Si él quiere hacerlo Es su decisión Pero él Como persona madura Y entendida Debe de saber De que es algo Que no está bien No por lo que ellos Vayan a hacer en el cine Porque puede que sea una película Ay que a ella le gusta Y a mí también Y la podemos ir a ver juntos Ok eso está chéverísimo Pero por respeto a la pareja Yo no lo hago Y creo que la otra persona Tampoco debería de hacerlo Es algo que todo el mundo Tiene que tener en cuenta Ahora bien Mi hermana Mi hermano Si usted Tiene pareja O sea Para que usted quiere A un mejor amigo Para ir al cine O sea No quiere decir Que el cine Sea para hacer cosas raras No O sea No vamos A poner el cine Como que es una vaina Del otro mundo Como que es algo grave Que la gente va a hacer cosas Y no Está bien Ir a ver una película normal Pero Si ya usted tiene Con quien salir Salga con su pareja Ahora bien Si es una salida en grupo Eso es otra cosa Pero si es solo No importa Si las intenciones Sean hacer cosas O salir Para acercarse O lo que sea O simplemente Porque el que tenga La pareja tóxica Quiere liberarse un ratito Y hablar con la mejor amiga No Pues vayan a comer A la luz del día O inviten a sus parejas O no sé Algo así pueden hacer Pero Por respeto A A Y a B No es lo correcto Yo estoy completamente En desacuerdo Con lo antes puesto Puesto a que Por ejemplo Si estamos en una relación Se supone que Lo primero que debe primar Valga el plonasmo Es la confianza ¿Verdad? Si yo confío En mi pareja Se supone Que ella a mí No me va a hacer nada malo En el cine Entonces Si no confío Dos o tres horas Que ella va a durar En el cine Con su mejor amigo Mucho menos Voy a confiar con ella Para que sea mi compañera Que dure el resto de su vida Junto a mi lado Eso es lo que yo opino Y otra cosa es El que te pega cuerno No lo hace nada más En el cine Lo hace en un parqueo Lo hace en un restaurante Lo hace donde sea Por esta razón El cine No O sea El cine Si debe de ser considerado O sea No debe de ser considerado Como un lugar Donde el mejor amigo No puede invitar A mi pareja Al contrario Si pueden ir Porque la confianza Es lo que prima Y yo confío en esa pareja Y por eso Entonces No tengo ningún tipo De problema Hace mucho Me hicieron un cuento De que Estaban entrevistando A un chofer de camión Y La pregunta que le hicieron Al chofer de camión Fue Que si él va Por una carretera Y va al lado De un precipicio Que qué tan lejos Él se alejaría De ese precipicio Entonces Él dijo No 30 metros Entonces Ok Siguiente conductor No Yo me alejaría 50 metros Siguiente conductor El último conductor Dijo Yo me alejaría Lo más que pueda De ese precipicio Entonces Si están en una situación Oscuras Como ya bien dijeron Y Son Del sexo opuesto Yo creo que No debería de darse Esa situación Ese ambiente De uno poder pecar O caer En tentación Y También está Que Qué pensaría Otra persona Si nos ve saliendo Del cine Nosotros dos juntos O sea Qué pensaría La otra persona De mí Que tengo pareja O de la otra persona Que tiene su pareja Porque la Biblia misma Lo dice O sea Si yo hago pecar A la otra persona También es pecado Entonces Hay que tener Esa cosa Con respecto a esa pregunta O sea Lo que yo pienso Es lo siguiente Soy de los que cree Que en cosas como esa Cuando una persona Tiene pareja Tiene que ser Totalmente respetuoso Con su pareja Y soy de los que cree Que en casos como eso O sea Usted tiene que ponerse de acuerdo Con su pareja Básicamente O sea Yo soy de los que cree Que si a los dos No le importa Pues no hay problema Si hay uno Que le importa En la relación Pues entonces Usted que tiene su pareja Exténgase de eso Ahora Mi opinión personal Es que yo Si estoy de acuerdo Con que una persona Que tiene pareja Salga Con su mejor amigo O mejor amiga Ya sea al cine Ya sea comer Ya sea un parque O lo que sea Porque si es lo que cree Que si es tu mejor amigo O mejor amiga Usted puede salir solo A donde sea Porque se supone Que ustedes se conocían Mucho antes De que tú tuvieras pareja Por lo tanto Tu pareja Conoce a esa persona Son panas también De esa persona Y hay confianza Con esa persona Y se sabe que tú Y esa persona Si hubieran querido estar juntos En el pasado pues Estuvieran juntos Y se hubiera dado algo Pero Si simplemente Son amigos Y existe la confianza Y demás Soy de los que creen Pueden ir al cine Pueden ir a cenar Pueden ir a comer Siempre y cuando Se respete a la pareja Y otra cosa Ya para terminar Uno de los panas Dijo que el pene Y la vulva No sienten El Espíritu Santo Pero soy de los que creen Que el pene Y la vulva Si son controlados Por el cerebro Bueno Yo se la Yo se la dejaría ahí Con su mejor amigo Yo la dejaría Ahora depende de algo De como ella y yo En una salida Como nos Nos hayamos llevado En verdad En el sentido De que si al principio Ella y yo Chipiamos En el cine Y vemos como que Va a pasar algo Ahí yo digo Pérate Puede pasar con él O puede Tomar en cuenta eso Ahora Hubo uno de ustedes Que dijeron De que el que lo hace Lo va a hacer donde sea Y es verdad Al contrario Que ella me diga Que va al cine Con su mejor amigo Me daría más confianza Porque me está diciendo Dónde va a estar Y con quién va a estar No que va a estar Sola por ahí Como sin nada de eso El punto es que yo Si la dejaría No tengo problema Con eso En verdad Ahora el punto está De que yo no fuera su novio Si yo fuera su novio En verdad No va para allá Bien Yo en mi caso Literalmente Yo no la dejaría En el caso de la pareja ¿Verdad? Porque entendiendo Que literalmente Una persona Tiene que tener Como dijeron Los ministros Que están aquí Exponiendo Respeto por su pareja ¿Ok? Yo no estoy En desacuerdo De que esa persona Sala con sus amigas Si tiene amigas Puede salir con sus amigas Por donde quiera Pero con amigos No lo veo prudente Porque se merece Un respeto Como pareja Y realmente Es algo que se tiene Que ir cultivando ¿Ok? Porque que yo tenga Confianza En mi pareja No significa Que tiene libre albedrío Para salir con Con quien quiera ¿Tú me entiendes? Entonces La confianza Que tú tengas Va a manifestar También los frutos De las personas Con la cual tú estás Yo opino lo siguiente Yo no estaba En la vida De esa persona Y esa persona No era novio De mi pareja Entonces Yo no tengo El permiso Para yo decirle Como que A mi novia Como que No Tú no puedes salir Con tu mejor amigo O sea No Usted es grande Y tal Y como dijeron Anteriormente Cuando una persona Te va a engañar Esa persona No tiene a ti Que decirte Esa persona No tiene que Ir al cine O sea Simplemente Cuando tú llamas A esa persona Y decirle Mira que vamos A juntarnos En el McDonald's O allí O sea Hombre Ténganle confianza A su pareja Porque Si esa persona Eligió Estar contigo Esa persona Le dijo que no Muchísimas personas Incluidos Su mejor amigo Así que Tengan paz Y mujeres Que lo que es Que lo que es Que lo que es Lo que es Que lo que es Que la persona